No te atrevas a ir a solas, internarte en la zona fantasma, con tu vida en una zona, cambiar en la zona fantasma, no te atrevas... Sean todos ustedes bienvenidos al episodio premiere, que he hecho tantos episodios de tantas cosas a lo largo de mi vida que decir nuevo episodio de algo, mejor di que es el episodio 300 de otra cosa, al final viene saliendo la misma, pero es de algún modo el episodio premiere de la zona fantasma, donde la idea es hablarles un poco de todo, hoy vamos a comenzar con películas, naturalmente, ya me están hablando aquí, vengo de ver Eternals, los Eternals de Marvel, hace rato que no, bueno, miento de decir hace rato que no vemos algo de Marvel, pero este año ya vimos como, siento que vimos como 5 películas de ellos, son las series, y este, que es Shang-Chi, Black Widow, que creo que de todas es la que más me ha gustado, extrañamente, de las 3, creo que la simpleza, ahora sí que aprecio la complejidad, complejidad, entre comillas, de Eternals, pero tanta complejidad que a la que está entrando este universo, que la simpleza de Black Widow la sentí como, no sé, una cobija en invierno, una cobija de lana en invierno, algo cálido, conocido, familiar, simple, una historia de espías, misiones, tipo James Bond, tipo Luke Besson, me acuerdo que en su momento la comparé mucho con las movies de Luke Besson, uno de mis directores favoritos, este director francés, este, creo que me acabo de dar cuenta tarde que el micrófono está raspando con el cordón de los audífonos, hablemos de los Eternals de Marvel, una película que tiene 49, al momento de esta grabación tiene 49% en Rotten Tomatoes, yo no le presto mucha atención a esas cosas, pero eso ha estado en todos los encabezados, la primera película Rotten de Marvel, y como fan de Eterno, incluso el título del show, La Zona Fantasma, se darán cuenta, soy primero fan de DC Comics, ellos son mi casa de cómics preferida antes que cualquier otra, entonces, créanme, yo estoy acostumbrado a los malos ratings de mis películas favoritas, así que no es cosa nueva para mí, una película que esté debajo del promedio, por así decirlo, cuando, con las audiencias, usualmente varía, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, y eso, eso es lo, ahora sí que eso es lo de menos, la redundancia, y yo salí de Eternals bastante satisfecho, satisfizo, satisfacido, si es que esa es palabra, por qué, ahorita al principio hacía bromas de la complejidad, esto y lo otro, y cuando hablamos de cine complejo, la gente que realmente es fan del cine complejo, como Tarkovsky, o el cine ruso, o películas alemanas de los ochentas, o sea, como, si nos vamos como a cine complejo, pues realmente, un blockbuster comercial de Marvel, Disney, que tan lejos, honestamente, va a empujar la barra, realmente no tanto, en cuestión de complejidad, en el sentido que se puede interpretar ese término, en el cine, al menos en el canon de lo que es el cine, o como entendemos el cine, si para hablar de películas complejas, hay otra, hay otra gama, otra área que se puede cubrir en ese aspecto, pero, creo que para los que nos tenía acostumbrados, esta casa, la casa de las ideas, es como, tenemos que pensar, viajemos 13 años atrás, empezaban con Iron Man, Thor, ahorita que hablaba de esa simpleza que aprecio de Black Widow, esa era la simpleza con la que comenzó, y poco a poco, creíamos que el universo estaba transformando como en otra cosa, empezaban a meter Thanos, y otros planetas, meter otros planetas ya era como, hay güey, existe Asgard, o hay güey, existe Titán, o de donde viene Thanos, o las piedras del infinito, y guardianes de la galaxia, ¿a poco hay otras galaxias y otros planetas? Eso era como, cada vez un paso más, un paso más, un paso más, con las series estas de televisión que sacaron este año, Marvel ya abrió las puertas del multiverso, más, lo que sabemos que viene con Spider-Man, Doctor Strange, tenemos un montón de cosas extrañas, y WandaVision, empezamos, de plano, ya abrieron como las puertas al multiverso, ¿no? Y que todos estos son términos muy de ciencia ficción dura, no necesariamente de los cómics, exclusivamente la literatura, incluso la ciencia ficción, series del pasado, son como ya conceptos muy de la teoría de la ciencia ficción, ciencia ficción dura, fantasía, lo que sea, y ahorita que está Duna también como casi en paralelo con Eternals, es curioso, ¿no?, porque las dos salen casi como en simultáneo, son como términos muy específicos de lo que alguna vez se consideró entretenimiento de nicho, por así decirlo, los cómics, la literatura de ciencia ficción, siempre era como algo muy, como muy geek, muy clavado, te tenía que gustar como eso, te tenía que como que gustar eso, para tú, tenía que ir a buscarlo, y consumirlo, y era como tu cosa, ahora esa cosa se ha llevado a todos lados, ahora tú vas al cine y las películas más taquilleras de los últimos años, que son de esas películas de Marvel, y al principio no lo hacían tanto, pero poco a poco han estado estirando la liga, como probando, como metiendo, como prendiendo un piloto de cocina, y metiendo así como poco a poco la mano, y a ver qué tanto, cada vez poquito más, cada vez poquito más, cada vez poquito más, a ver, como extendiendo la tolerancia, o generando alguna especie de callo en la piel, donde dices, ¿a qué tanto está dispuesta a aguantar la gente?, y en esta primera corrida, en esta primera fase, que no es la, o sea, en sí era la fase completa, era ya, era, esta fase ya estaba dividida como por fases, más bien, yo creo, la saga, la saga del infinito, fue como, creo que Disney, Kevin Feige, y todos ellos, se limpió en el sudor, y la libramos, la gente lo compró, la gente lo aceptó, Endgame, pues una de las películas más grandes, no solo en tamaño, en duración, en lo épico, en lo que simbolizó, para una generación específica, eso nos gusten, o no nos gusten, o les gusten, o no les gusten, estas películas, Endgame simbolizó lo mismo que para una generación, Matrix, lo que para alguna generación, El Señor de los Anillos, para esta generación, creo que Endgame, era como una película de escala épica, que no se veía en muchos años, y como fan del cine, tienes que apreciar, al menos, esas cosas, ¿no? Pero ahora, el piloto sigue encendido, estos estudios, ya están como, tan metidos hasta el cuello, tienen que seguir intentando, intentando, intentando ver, que tanto está dispuesto a tolerar a la gente, y creo que Eternals, hay una parte cínica, no solo no cínica, creo que no es cinismo, tal vez, y no lo sé, hay una parte de mí, que cree, que no sé si fue Kevin Feige, o los directivos en Disney, o en Marvel, que dijeron, no, creo que un estudio piense así, pero hay una parte de la teoría de la conspiración, que cree, que a lo mejor pensaron así, dice, ok, vamos a hacer una movie, que va a romper con todo, lo que creemos, que es el universo Marvel, y probablemente, va a significar, un fracaso taquillero, porque siempre que haces algo nuevo, es el riesgo, es casi como el riesgo, de hacer una película nueva, no sabe si va a funcionar o no, a veces funciona, a veces no, aquí la diferencia, es que entonces, mandaron llamar a todos sus contadores, abogados, directivos, ejecutivos de marketing, a una sala enorme, la sala de reuniones más grande que se puedan imaginar, en una corporación, este, en una corporación diagonal, casi interio propio, me imagino, se reúnen todas estas cabezas ahí, en el estudio, en ese salón, de reuniones, y, digo, digo Kevin Feige, porque él es la figura, pero esa es la figura que vemos, es como el vocero, de un montón de personas siniestras, ahí atrás, incluido un ratón, un ratón encapotado, ¿no?, así bajo las sombras, nomás, con sus guantes blancos, viendo, nunca habla ese ratón, nunca habla, nomás está viendo y escuchando, y nomás así como hace, dice que sí, o niega ocasionalmente, y proponiendo como esta idea allá afuera, de decir, si hacemos una movie, que fracase, tanto con la crítica, potencialmente, y financieramente, pero, introduzca suficientes ideas allá afuera, o sea, narrativamente, va a introducir un montón de nuevas ideas, y abrir un montón de otras puertas, ¿somos capaces de recibir, o aguantar, este golpe, y no salir noqueados? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Porque sí, la movie puede gustar, puede no gustar, pero ya plantearon una cosa nueva, de aquí en adelante, todas las demás cosas que se cuenten dentro de este universo, van a depender de esta película, o de estos términos, o estos conceptos del multiverso, y gente eterna, y los celestiales, y todo esto, como esta nueva etapa de los de Marvel, va a depender tanto como de estas ideas, que tanto estamos dispuestos a recibir estos primeros golpes, no salir noqueados, y eventualmente, la gente nos va a alcanzar, como lo hicieron al principio, pero si se acuerdan al principio, si pongan Iron Man, fue bien recibida la primera, pero hubo películas como Hulk, la de Thor 2, incluso la primer Thor, puede gustar, puede no gustar, pero si la vuelven a ver, o la revisión, no era la película más compleja en la historia, pero estaban introduciendo términos, estaban introduciendo conceptos, se acuerdan de Iron Man 2, todavía Iron Man 3, la primera Avengers, era como el primer golpe, que nos explotó la cabeza a todos, pero bueno, así después de la primera Avengers, todavía había películas, que se tambaleaban un poco, no de calidad, pero en conceptos, o en la expansión, de ciertas cosas, entonces, tengo la teoría de que de algún modo, están regresando, otra vez, a eso, por eso, estas últimas películas, aunque creo que Shang-Chi, la mejor la fue, la recibieron un poco mejor, son las películas, que están dispuestos, como a sacrificar allá afuera, pero eventualmente, vamos a depender, tanto de ellas, incluso las series de televisión, las series de televisión, sé que fueron, tuvieron diferentes niveles, de éxito, allá afuera, mi preferida, creo que fue WandaVision, de las tres, pero podían darse ese lujo, y vamos a contar, esta chingadera en televisión, donde ya tenemos la suscripción, los que ya tienen suscripción de Disney, ya está pagado eso, tal vez, se sumen unos nuevos adeptos, donde, y por eso digo que es teoría de la conspiración, porque yo nunca pensaría, que una compañía, la meta última de cualquier compañía, es hacer dinero, entonces es como contraintuitivo, que hagan algo, para perder dinero, y no solo perder dinero, perder adeptos, porque es como un culto, al fin y al cabo, es como un culto, pero por lo mismo, como Marvel, opera como un culto, o Disney más bien, todos ellos, por lo mismo, tienen que seguir la metodología de un culto, y es, irte aventando piezas, irte taladrando en el subconsciente, tanto algo, que eventualmente, cuando menos te das cuenta, ya estás invertido, en todo, y ahora todo te interesa, y todo te gusta, y ahora todo el mundo es fan de Marvel, entonces creo que, están haciéndolo otra vez, desde cero, desde cero, como digo, los que son fans, de los deportes allá afuera, a mí que me gusta mucho el béisbol, usualmente un equipo, hay como dos opciones, un equipo, cuando entra en la reconstrucción, a veces, es como no tienen éxito, cuando, han estado jugando, temporada, tras temporada, tras temporada, fracasando, terminando en último lugar, en los últimos lugares, eventualmente, utilizan esas temporadas, para construir, su granja, sus ligas menores, hacen trueques, intercambios, y eventualmente, para la siguiente temporada, se renuevan como todo, se renuevan todo, porque, llevan tantos años de fracaso, tienen que renovar, pero también está este otro escenario, donde un equipo, después de venir de una serie mundial, después de ser el campeón de campeones, o de tener varios años consecutivos, estando en el tope, donde eventualmente, se ven en el escenario, donde, los jugadores viejos, o veteranos, no quiero decir viejos, se tienen que retirar, o quieren pasar a otras cosas, o quieren ganar más, y tienen que explorar, otras avenidas, con otros equipos, y el equipo se ve forzado, como ya tuvo el máximo ganardón, después de la serie mundial, o del campeonato, ya no puedes ir más lejos, que mejor se enfocan, otra vez, en la fase, de reconstruir, y ver las piezas clave, que pueden arrastrar, del equipo viejo, al equipo nuevo, y cuáles son los nuevos jugadores, que van a, o lo mejor, generar, otra dinastía, de campeonato, que a lo mejor les va a tomar, otros cinco o seis años, sin llegar al tope, pero va a ser con un nuevo, equipo, refrescado, refrescado, refrescante, como sea, entonces, no veo muy disímil, lo que está haciendo Marvel, ahorita, comparado con lo que, hicieron los últimos, 10 o 13 años, vienen de un campeonato, del máximo campeonato, de la copa, de la serie mundial, y ahora están en la fase, de reconstrucción, trafteando, nuevos jugadores, los Eteros, Shang-Chi, se están como metiendo, todos estos, este, ¿cómo se llama? la de Loki, Sylvie, están metiendo, como nuevos personajes, que estoy seguro, ya van a anunciar, un spin-off de Agatha, que no, la de, la de WandaVision, la bruja, de Katherine Hahn, ya anunciaron, spin-off, ya pegó el personaje, es como el jugador, que jugó bien, su primera temporada, pues ahora lo van a promover, a titular, de banca, a titular, entonces, no es muy disímil, como está operando, creo yo, Marvel, me extendí mucho, como en estas mil tangentes, porque realmente, me valía verga, hablar de la película, si les gustó, les gustó, si no les gustó, no les gustó, y no vamos a hacer nada, para cambiar la opinión, ni la mente de nadie, más bien, y me fui como por todas esas tangentes, porque realmente, es lo que a mí, me tiene, como más interesado, si soy, con esto también, soy sincero, mencioné al principio, soy más fan de DC Comics, sí, pero me gustan, los elementos fantásticos, multiversales, DC también tiene su, multiverso, sobre todo, en los últimos años, en los cómics, han estado jugando mucho, con la pared multiversal, y se han metido, como un montón de elementos, una de mis series favoritas, que lamentablemente, la cancelaron, era Justice League Odyssey, Odisea, de la Liga de la Justicia, donde estaba, Jessica Cruz, Starfire, Azrael, había un montón, como de personajes, que estaban en el espacio, haciendo misiones, Cyborg estaba con ellos también, y como, y exploraba, como estos conceptos, del multiverso, la pared que protege, el multiverso, y otras aventuras, que se han estado metiendo, en los últimos años, y desde siempre, desde Jack Kirby, que inventó, perdón, el cuarto mundo, estos Eternals, también están basados, en Jack Kirby, en lo que él hizo, para Marvel, Kirby fue como este, autor que, como que, tocó, los dos mundos, colaboró, estuvo trabajando primero, en Marvel, creo que salió mal, con Marvel, y se fue a DC, creó el cuarto mundo, fue como el último, mic drop, que hizo en DC, pero también salió de broncas, con DC, creo, regresó con Marvel, y todos esos conceptos, que no alcanzó a él, a terminar, y a explorar, con Fort World, el cuarto mundo, los reinventó, y los, metió como en Marvel, y ahí creó, a los Eternals, no sé si los creó, o los retomó, de otros personajes, pero, él, trabajó, en los Eternals, y les dio como esta nueva, como esta nueva vida, y de ahí, pues hasta la fecha, los Eternals, digo, esa área en Marvel, no la conozco mucho, pero seguramente, los Eternals, siguen existiendo, hasta la fecha, y no dudaría, que haya una serie, ya fuera de Eternals, porque casi siempre, cuando se va a estrenar, una película de algo, reintroducen, unos seis meses antes, otra nueva historia, de este personaje, por ejemplo, hay una saga ahorita, de Kelly Thompson, de Black Widow, que le introdujeron, unos cuantos meses, antes de que saliera la película, y el cómic está curada, es de los pocos Marvels, que he estado leyendo, le voy a poner la carátula, por aquí, en general, creo que eso era, todo lo que quería decir, de los Eternals, no creo yo que, no es un flop, no es un fracaso, creo yo, es narrativamente extraña, pero lo he estado escuchando, por ahí, estoy un poco de acuerdo, es como ver una película, de cualquier otra cosa, que de algún modo, está tangencialmente conectada, con Marvel, es ciencia ficción, ciencia ficción ridícula, y lo mencioné yo, en mi cuenta de Letterboxd, letterboxd.com, de Don Albrecht Handes, síganme ahí, son conceptos, sacados de los cómics, entonces, si no hace sentido, es porque muchas mitologías, de los cómics, no hacen sentido, no es que no hagan sentido, porque sean malas, sino porque estás resumiendo, sintetizando, años, décadas, de historias, y tramas, y como backgrounds, de personajes, y haciendo como retcons, también de nuevos personajes, entonces, es difícil, es difícil saber, aparte, la primera vez que conocemos, como a todo este grupo, de Eternals, que a mí se me hizo, como muy curada, la mayoría de ellos, tan suaves, sus conceptos, muchos se me hicieron, como un poco genéricos, no más, como jugadores de fondo, jugadores de banca, pero, Angelina Jolie, Richard Madden, Icarus, Angelina, Tina, quien más, bueno, la principal es, Gemma Chan, que yo no sabía que iba a ser la protagonista de ella, de la movie, pero está curada, que haya sido la protagonista de la movie, Cersei, y, quien más, bueno, son como los tres, creo yo, más llamativos, hay otros en el fondo, que están ahí, como haciendo cosas, Ale Jon Snow, también, en un personaje, en un rol menor, en la movie, pero, ya se reveló que, tendrá un rol, más grande, en futuras, este, ediciones de las, de la movie, o del universo, entonces, al final, era como eso, como plantear semillas, me gustó mucho en la movie, los Eternals, pues, te muestran en su vida, a través de, las eras de la humanidad, y hay una era de la humanidad, donde están en, ¿cómo se llama? en Teotihuacán, Tenochtitlán, este, durante la conquista española, entonces, se me hizo como muy curioso, y siempre están ellos como vestidos, dependiendo, en la etapa, o la era del mundo, en el que están viviendo, y se me hizo curada, como verlos, cuando están vestidos, aquí, en tierras aztecas, y sale Salma Hayek, también, Salma Hayek, se ha curado también, en su personaje, no sale mucho, sale menos que muchos, este, pero sí, yo siempre he creído, que fuera de Apocalipto, de Mel Gibson, nadie ha hecho realmente, una movie, sobre la conquista, pero, una movie, así como a una escala, una escala de verdad, no novelas, porque sé que Amazon, y han hecho como novelas, para, claro, video, y cosas así, así que, bueno, series, pero son novelas, son novelas, disfrazadas de series, veo como la mitad, de un capítulo, y digo, esto es una novela, con mejores cámaras, sí, mejor equipo de sonido, tal vez, pero son novelas, son novelas, no me las quieran vender, como series, porque no, este, entonces, me gustaría ver, una serie, una serie, con el budget, de Game of Thrones, y con la mitología, de Game of Thrones, incluyendo lo fantástico, también, de los elementos, mitológicos, aztecas, los dioses, la iconografía, que es lo que Game of Thrones, hizo bien, cuando operaba bien, era así, una guerra de tronos, y de estrategias militares, y de mentes, y de todo esto, pero, había dragones, había brujas, había hechiceros, este, había demonios, zombies, imagínense, toda esa mitología, traspuesta, a la época, previo a la conquista, durante, después, figuras como, la Malinche, Hernán Cortés, este, Quetzalcoatl, también sale por acá, Coatlicúe, Tlaloc, como esta idea, de que los dioses existen, y, vivimos en un tiempo, donde, es posible, viendo esta movie, como de Eternals, y viendo como lidian, con los celestiales, y estos dioses, más grandes, que, el universo, o sea, hay un momento, en la movie, donde te plantean, y esta idea, de que los planetas, son vilmente, caparazones, o capullos, de dioses, son como huevos, que, una vez que el dios, o el celestial, alcanza como cierta maduración, sale, y destruye un planeta, esos conceptos, tan grandiosos, tan, de dioses, mitológicos, se me hacen muy curados, y creo que funcionarían bien, en la mitología, digo, en la egipcia, en todas las mitologías, del mundo, y siempre ha habido, esta idea de entes, que vienen de las estrellas, entonces no se me haría como, creo que estamos en una época, donde la gente, al menos, donde estas movies, se pueden hacer, y gente puede ir a verlas, que si pegan o no pegan, pues, pero estamos ya, en una etapa, donde se pueden hacer, al menos, se pueden hacer, con presupuestos, y las tienen que hacer, en un estudio grande, obviamente, o animadas, pero una animación, buena, no mamadas, aquí en México, tampoco estamos todavía, muy elevados, en la animación, pero podría ser, un estudio japonés, así como hicieron, Visions, con Star Wars, este, que eran como, estudios japoneses, haciendo, trabajando dentro del anime, también estaría curada, que hubiera, una animación, o tal vez, si ya existe allá afuera, menciónen en los comentarios, porque no es un mundo, que yo conozca, el mundo del anime, pero, algún anime, que sea, se lleve a cabo, así como, con lo épico, de Dragon Ball, y gente volando, y cosas así, en la época de los aztecas, no estoy, no, no lo conozco, y si existiera uno, me sumergiría a él, sobre todo, porque, porque lo que son capaces, de crear con los visuales, y el movimiento, y todas estas cosas, por eso me gustó mucho, Star Wars Visions, no sé, que tanto les gustó a ustedes, o no, pero al menos, era un estilo distinto, un estilo distinto, en algo conocido, como ya estoy destruyendo, mi set, también es señal, de que es tiempo, de concluir, este episodio, de los Eternals, episodio piloto, de la zona fantasma, que contradicción, empezar, algo nombrado, como, un concepto, de DC Comics, ya empezando, hablando de Marvel, pero ahí, así son las cosas, el mundo está lleno, de contradicciones, y esta va a ser, la primera, de muchas, que voy a cometer, durante, la existencia, de la zona fantasma, ya saben, lo habitual, comenten por ahí, que les pareció a ustedes, ustedes si, díganme, que les pareció a la movie, este, los conceptos, que se introdujeron, dentro de la película, y más que nada, quiero hablar de eso, de los conceptos, de las ideas, de las posibilidades, no tanto del me gustó, no me gustó, se me hace como, o sea, si, díganlo también, pero, son como, es como muy básico, decir, ah, no me gustó, si me gustó, la odié, sí, pero, porque, ¿por qué? en general, ¿qué piensas de estos nuevos conceptos? y si estamos entrando, en una nueva etapa, yo lo mencioné también, en mi letterbox, y puedo concluir también, con eso aquí, que Marvel esté haciendo esto, al menos significa, que la competencia, puede estar también, echándole el ojo, y si le va más o menos bien, o decente, puede decir, DC, ok, nosotros tenemos, a los Forever People, tenemos el cuarto mundo, que estaban desarrollando, un Ford World, con Ava Duvernay, ¿se acuerdan? y Tom King, y hace como unos meses, explotaron eso, Zack Snyder, estaba ahí entrando, con Darkseed, y Granny Goodness, y se veía Apocalypse, y también, frenaron eso, se están limitando, DC mucho a lo terrenal, y sí, está bien, a mí también me gusta, quiero ver Bad Girl, pero a ver con Black Adam, ahorita Black Adam, y Shazam, son como los más cercanos, a los dioses, pero son como, otro tipo de dioses, yo quiero ver como, estos dioses épicos, de Apocalypse, y Orión, Darkseed, Calibac, como todos estos, estos personajes, de allá afuera, las Female Furies, las Furias Femeninas, de Granny Goodness, estaría acurada, verlas también, en alguna movie, algún día, y los Eternals, o sea, Eternals, es como el equivalente, de Marvel, de todas estas cosas, de DC, la legión de superhéroes, si no conocen, a la Legion of Superheroes, son los superhéroes, de DC, pero en el año, 3000 y feria, hay una animación, que se llama, Justice League vs. The Fatal Five, es una animada, es una serie, es una película animada, y estas, pues de DC, de Warner Animation, véanla, esa, me gusta, me gustó mucho esa película, y esa película, habla de la Legion of Superheroes, de incluso, Camelot 3000, si no conocen también, Camelot 3000, de DC, les dejo tarea, para el siguiente episodio, tenía que concluir, con algo de DC, porque si no, me iba a sentir mal, pero bueno, gracias, gracias por haberme acompañado, en esta sesión, y la próxima, en la próxima, sesión, vamos a hablar de, Last Night in Soho, tal vez, un poquito de Dune, no sé si para entonces, ya haya salido, Ghostbusters, tal vez, no sé, y otras cosas, que se nos crucen, en el camino, quiero recomendarles, unos cómics, que he estado leyendo también, y, canciones, aquí vamos a hablar, de todo un poco, de todo lo que puede, perderse, en la zona fantasma, gracias, por haberme acompañado, nos vemos, en la próxima, sesión, no te atrevas, hayas horas, internarte en la zona fantasma, tu vida en las horas, cambiar la zona fantasma, no te atrevas, hayas horas, internarte en la zona fantasma,